La joven actriz se dejó ver como pocas veces Andrea Legarreta y sus hijas Nina y Mia Foto, Andrea Legarreta, Instagram la hija mayor de Andrea Legarreta y Eric Rubin, Mia Legarreta. Recibió el 2019 con todo, pues disfrutó del sol, el mar y la arena de las hermosas playas de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, México. Y es que así lo dejó ver en su cuenta de Instagram, en donde publicó un par de fotografías. En la primera instantánea se le puede ver recargada sobre unas rocas, disfrutando de los rayos el sol. Mia luce un traje de baño de dos piezas en color blanco y negro, su pose es natural, un pie sobre la arena y el otro lo recarga sobre una de las rocas. Una segunda foto muestra el perfil completo de la joven a contraluz de fondo, el hermoso mar azul. En esta imagen se puede ver el tonificado cuerpo de Mia. Desliza para ver las fotos, minutos después de su publicación, la imagen alcanzó más de 24.000 mi gusta, entre los que destacan el de Andrea Legarreta y el ex integrante de Timbiriche, Diego Suenig. De igual forma, los comentarios no se hicieron esperar, pues varios usuarios elogiaron su atractivo físico. Punto. Guapísima, te ves hermosa, neta, estás hermosísima, guapa señorita, ay, mamacita, pero que guapa, vas a tener el mismo hermoso cuerpo de tu madre, Mia, reina de la belleza, son algunos de los comentarios que se pueden leer. ¡Gracias!